Hey, ¿qué trata con sus cinefilos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de un anime de temporada de la tipa que arrancaron a una estudiante de primaria. Ok, él es el prota, él es el esposo, son unos trailers y tiene un trabajo bastante interesante. ¿Hay alguna urgencia para adoptar este sistema? Sí, es para generar más dinero, amigo. Eso le va a servir mucho a la empresa. Sí, sí, así defiende, defiende tu postura. Lo vas a hacer bien. Yo sé que sí. Oh, aquí se conocen. Aquí se conocen estos dos y se enamoran. Veo mucho potencial en esto. Ojo. Y ahí el tipo se enamoró. Se enamoró el tipo. Porque la otra confió en él. Espero que les guste este anime. Sé que la trama parecerá extraña. Pero creo yo que va a dar un significado bonito. Y la tipa se parece a la niña, ¿no? O sea, la que reencarna, es igualita. Y ha parecido que me acompañaras con la ocupada que estás. Qué bonito. Pero ya sabemos que ella se va a ir con San Peter. Con San Peter, les dobló la barriguita. Estaba tan nervioso que no comí nada antes de salir del trabajo. Ay, también tú. Te pasas, te pasas. Vayan mañana a comer y fortalezcan esa relación. No solo ya de trabajo. Sino... Sino relación amorosa. Vayan, vayan. Vayan, vayan ya. A comer algo rico. Que lo necesitas tú. Más que nadie, mi querido prota. Adelante, come. Come, disfruta la comidita. Se ve que la tipa es muy atenta, ¿no? Y conectaron... Conectaron un 2x3. Conectaron al toque. El veinado de la tipa sí es un poquito curiosón. Curiosito, curiosito. Qué felicidad también que estás al lado de la persona que te gusta, ¿no? Que te encanta. Con lo cual vas a formar una familia. Para tal que invitarte a comer algún día. Ah, ahorita la invitaré a ella. No, puedes invitarle también. Se lo merece. ¿Qué te parece? Espero tu respuesta. Dale, envíale. No tengas miedo. Si te hablo es por algo. Con mucho gusto, te dice. Ya ves. Ya ves, se los dije. A ver. No es que se los dije. Igual es obvio que... Es obvio que ellos al final van a terminar juntos por los trailers. Pero que lamentablemente va a partir. Es que Mai ya gatea muy bien. Oye, ese escenario en blanco y negro es ya la realidad, no el presente. No, por favor. No, no quiero tristezas. No podía quedarme en la cama. Quiere disfrutar la comida de su esposa. Uy, se ve bien. Se ve muy, muy bien. Lo que me gusta es el brillito que le ponen al cabello. Un brillito... No sé. Sé que se ve raro. No, no olvides de tu bebé. Gracias. ¡Vamos! Ahí ya la hija está más grande. Ha vivido mucho tiempo juntos. Pero igual... Va a partir muy joven la madre. ¿Por qué le ponen ese palo en la comida? Tú también trabajas, exacto. Pero... Debes tomarte un descanso, pues. Te estás desfrazando demasiado. Hace que me preocupe menos por ti. ¡Ay, qué linda! ¡Qué bonito! Siempre te prepararé el almuerzo. Todavía no desvive, ¿verdad? Ya han pasado 10 años. ¿Desde qué? 10 años desde que partió, ¿o cómo? Compártelo con tu hija. ¿Ya partió o no? Si todavía no partió, me va a doler más. ¿Por qué es su compa? ¿Por qué es su amigo? ¿Qué tiene? No tiene nada de malo. Y el cabello está más largo del tipo, ¿no? Mi vida se tuvo. Ok. Ahí está la niña. Ahí está la niña. ¿Se acuerda? Claro, sí pasó por ahí. ¿Se acuerda de él? Según el tráiler, sí se acuerda. Pobrecito. Es que la actitud en ellos ha cambiado. Y normal, porque perdieron a... A un ser querido. Una perdió a una madre, el otro perdió a su esposa. A su compañera de vida. Se lastimó. Hubo un accidente. Y llegó para cambiarles la vida o... Hacer... Hacer que salgan de ese hoyo, ¿no? Yo volví. Así sin más, ¿no? Sin ninguna presentación. Ah, bueno. Soy tu esposa. De una nomás. Sin una niña. De una le dice que es su esposa. Y claro, el otro no sabe cómo actuar. Ahorita vamos a escuchar el opening. No va a tener una reacción aparte del opening. Lo vamos a escuchar así de frente. Es un macho. Me gusta. Me gusta ese estilo. Bien. Blanco y negro. Dibujos. Los trazos. Todo. Todo. Todo ok para mí. Hasta el momento. Y es entendible, como les digo. El cambio... El cambio que tienen los personajes. O sea, perdieron a alguien muy especial para ellos. Alguien muy importante. Ojo, ¿te imaginas que esa tipa que estaba mirándolo... Está enamorada de él? Y de repente... What? What? ¿Cómo así? Porque aparecieron dos ahí. ¿Cómo? No entendí esa parte. Igual es... Momento de... De... No sé. De tener otro rumbo en sus vidas. De sus personajes. Porque... Entiendo que estén tristes. Pero no toda la vida van a ser tristes. Deprimidos. Tienen que seguir adelante. Tienen que vivir sus vidas. Tienen que vivir. Y es lo que la esposa querría. Es lo que la esposa desea. Desea, creo yo. Por el bien de ellos. Qué bonitos dibujos, ¿eh? Qué bonito. Han mezclado diferentes estilos de animación. Bueno, dos estilos de animación. Es lindo. El opening es lindo. Espero que no tenga copy, por favor. Igual voy a meterle filtro al opening y listo. Volvemos a ser una familia. Igual es algo poco creíble, ¿no? Porque que una niña te hable de todo a... De algo íntimo. Y que sepa bastante es como... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea... Y poco creíble. Me refiero a que sea una reencarnada. Pues yo mucha info... Ya... Con eso... Con eso deben creerte, creería yo. Será esa la reencarnación exacta. Por culpa de un accidente. Bueno, hace 10 años y ahorita tiene 10 años, sí. Tiene todo el sentido del mundo. Aunque lo recordé todo hace poco. O sea... En una le llevó todos los recuerdos de su vida anterior. Es porque recuerda absolutamente nada más allá de... Ajá. Exacto, o sea... Es Seiya. Es Seiya como tal. Es que todos están... Es que los dos están cabizbajos. Sí. Estaban tristes. Comer siempre de manera sana. Bueno. Como les dije, tienen que seguir... Tienen que seguir con sus vidas. O sea, no tienen que dejarse comer por la depresión. No dejarse llevar por esos sentimientos negativos. Sal de casaría o conoce chicos. Míralo tú, mírala. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Habría salido a divertirme y no hubiera dejado... Dejado títere con cabeza. No entendí esa frase. ¿Cómo se sonroja? Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, mírala. De haber heredado la belleza de tu madre. ¿Qué? Y el padre no tiene belleza. ¿Qué estás tratando de decirle a tu... A tu... Ex-esposo, porque ahorita ya no es un esposo como tal? Volveré a mi casa actual. Así que... Así que... Pues espérenme con la comida, ¿ok? Me alegro mucho de verlos tras tanto tiempo. ¿Qué? ¿Qué es ese temita, no? De... ¿Qué harían ustedes si... Tuvieran la oportunidad de volver a toparse con esa persona? Sí, sí, sí es ella. Un abrazo. No está haciendo nada malo, ¿ok? Tranquilo, no va a ser nada malo. ¿Lo puedes decir dentro de tu casa? No sabía qué hacer con mi vida sin ti. Demasiado deprimente. Sí, eso es cierto. Pero hay que seguir viviendo pese a eso. Sí, 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 sí. Si estuvieras solo, podrías hundirte. No estás solo, exacto. Tienes a tu hija. Eso mismo. Eso mismo. Seguir adelante. Pero es comprensible el actor del tipo. Que sea que todo. Normal que la extrañe. Espera nada que nos hubieran superado a mí. Y no, no pasó así. Tienen que superarla. Y creo que eso va a ser el camino de este personaje, ¿no? Camina de actitud y demuéstrame que sabes que tienes un futuro. Creo que ese va a ser su objetivo de la tipa. Hacer que ellos sigan adelante. Fue un milagro inesperado. Claro. Tiene otra vida. Y eso se ven en los trailers. Pero es triste, men. Es triste. Y comprensible como les voy a repetir. Esos sentimientos. Y que estén como que deprimidos. Yo también forzaré. Sí, no lo gritan porque la gente va a pensar que qué está pasando con tus lobuitos. Ya quemaron, ¿no? Se siente bien la madre. Duele, duele un poquito. Térmínenla, términenla rápido, por favor. Me imagino que antes no era así, ¿no? O sea, después de la desvivición de su esposa, era como que mucho más frío, mucho más serio. ¿Cierto? Y cambió ahorita con el regreso de su esposa. Claro, o sea, los demás no tienen la culpa por lo que te sucedió. Parece que en sus tiempos era muy productivo. Ahí está la tipa que está interesada en el creo. Creo. Parece. Es que sí te toca el corazón, amigos y amigas. Creo que está muy interesada en él. ¿Te imaginas que la niña se pone celosa en él? Sí, se volvió a reencontrar con su esposa desvivida. No, no te preocupes. Igual no vas a... Si te lo cuentas, no lo vas a creer. Tiene que cambiar el rumbo de su vida. No sé cómo explicártelo. Digamos que perdí algo que era muy importante para mí. Ya lo saben todos, ¿no? Su esposa. Pero pareció algo que ocupó su lugar. Y así tiene que ser. Toma esa actitud. ¿Por qué no vas a creer nada de la reenclamación? Más adelante me imagino que se lo cuentan, ¿no? Se romperá. O sea, no sucederá, ¿no? Desaparecerá, exacto. Ya, tú, amiga, decláratela. Si te gusta, decláratela. Dile, me gusta, así, listo. Se acabó. Creo que no te había visto sonreír nunca, así que es una alegría. Le presto atención al tipo. Y el tipo no se da cuenta, aunque... No crees que me fijo así en cualquiera. Ya, ya, ahí está. Ya, se te declaró de manera indirecta. Igual el otro creo que está muy enamorado de su esposa. La que fue esposa en su momento. Cuesta mucho, cuesta mucho como que... No cambiar, sino... Dar ese paso, ¿no? Conocer a la otra persona. En muchos casos cuesta bastante. Es que me respeto mucho a quien esté monote para cocinar a diario. Tipo, te acaba de decir que se fije en ti. Te acaba... Te acaba de... De decir lo que siente. ¿Puedo ser un amigo de un amigo? Sí. Sí, por favor, acepta. Hablar contigo me dio más ganas que nunca de prepararme en lo diario. Al final va a terminar juntos estos dos, ¿o no? Solo que el men... Solo que el men sí... Sí extraña a su esposa y bastante. Es difícil luchar con eso. Con botones físicos, ¿los teléfonos antiguos? Sospechoso. Sospechoso. Sospechoso, ¿no? Que un señor le regale un teléfono a la niña. Sí. Sí, sí, sí. Es muy peligroso todo esto. ¿Cómo que no llegan tan lejos a ver? Tus manos no son tan pequeñas, no te pases. Hasta el peinado es igualito, ¿eh? No hagas eso. No hagas eso. Si ven esa foto te van a... Sí, te van a como que mirar raro. Bueno, tu esposa cuando era mocosa, ¿no? Una foto del pasado. Sí, volvió la esposa. O sea, tu madre. Al fin. Al fin. Bien ahí. Datelo vuelta para que vea cómo te queda. ¿Cómo te queda que el vestido? El vestido. El traje. Exacto. Es el traje de ella, ¿no? ¿Te imaginas? Pon la mano en la cintura. Amigo, borra esa foto, por favor. Aunque usaré chuletas precocinadas. Es un slice of life, pero con un poco de drama, creería yo. Llegaré a un punto exacto en este anime en que agarrará mi corazón, lo estrujará y me lo haráñicos. Verdad, no, verdad. Más almuerzo para ti. La sobra de la comida de anoche. La sobra de la noche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Y la esposa también es chulita de ella. Un poco curioso. Se le va a declarar. Pues, le dijiste... Le dijiste que podía morcer contigo, ¿no? Es que tú podías. Digo, nada más. ¿Qué es lo que haces en el día de la noche? ¿Eh? ¿Has hecho, has hecho un día de la noche? Sí. A ver, amigo, es evidente que le gustas. Oh, tuvo que dejarlo. Por... Por Moales, ¿no? Porque la otra sí le hizo el almuerzo. Igual y... Va a terminar de comer lo que le dio la esposa. Ella camina sola, ¿no? ¿Japón es tan seguro? ¿Japón es así de seguro, amigos? ¿O no? Que los niños pueden caminar por ahí y tomar el bus o el tren, qué sé yo. Te vas a llenar bastante, brother. Te vas a llenar muchísimo. Le aplicó a la llave. Me rido, me rido. No, porque una persona le invitó comida. Sí, 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 sí. Es por algo, es por algo, amigo. Date cuenta, menso. De tu edad, más o menos, amigo. Sí. Recontra. Todos nos hemos percatado de eso. La tipa está interesada en ti. Le gustas. Que es un adulto almorzando en el parque a estas horas. Pues, disfrutar del momento. Digo nada más. No tiene nada de malo. Pero prefiero estar a desperdiciar el almuerzo que hiciste para prepararme. ¡Ay, qué lindo! Pero, la verdad es que la esposa de la partida ahorita lo que está haciendo es encaminar tu vida. Sí. Exacto, eso puede pasar. Pero, brother. Hace 10 años aprendí algo de la peor de las maneras. Aunque quieras pasar tu vida con alguien ¿cierto? Así que lo mejor que puedes hacer es disfrutar del día a día. ¿Verdad? No tienes que decir todas esas cosas en público. Solo es una recomendación nada más. Solo es una recomendación. Digo, digo, digo. Ahí está la esposa. La está viendo ya en forma adulta. Sí, te quiere y mucho. Le va a costar reemplazarte. No te preocupes no te preocupes. Ay. Ay, Dios. Sí te... Sí te emociona. Sí te toca el corazón. Ay, no. Yo deseo que el tipo ciega rehaga su vida y que no ignora a la otra chica. No sé si la chica sabe que su esposa la esposa del tipo ha partido. Mira, las imágenes son bonitas, ¿ah? Estas imágenes son muy, muy bonitas. Y lo que no me gusta le repito es el brito que le ponen en el cabello. Aquí en dibujo se ve bien. En gran y menor se ve extraño. Y... Por regla general los eddys son así, ¿no? De imágenes estáticas nada más. No están mal. Me gusta. Son los momentos bonitos, adorables que va a tener esta familia. Y creo que me están espoileando algunas de las escenas. Pesca, torto, por aquí, torto, este, por allá, cumpleaños. Ok, la esposa. Que está en el limbo, ¿no? Para que siga ahí en vida, para que tenga los recuerdos de su día pasada, está ahí en el limbo. No va más... No, no, no. No se ha ido al más allá todavía. Qué bonito ending. Lo escuchamos antes, creo. O sea, no lo he escuchado antes, pero quiero a la cantante. Lo he escuchado antes. No sé por qué me trae recuerdos de una canción de Fullmetal Alchemist. Brotherhood. De un ending. Qué bonito. Qué bonito capítulo. Bonito primer capítulo, bonito primer episodio. Espero, espero que estas dos personas, tanto la hija como el esposo, tomen un nuevo, como decirlo, un nuevo rumbo. Tomen la postura de vivir el día a día, vivir bien, o sea, vivir sin remordimientos, sin tristeza, sin nada. Obviamente, en cualquier instante uno puede pasar por situaciones trágicas, situaciones depresivas. De eso nadie se escapa, pero tampoco te vas a quedar ahí encerrado, te vas a quedar llorando, o aislado de todo. No, tú tienes que seguir con tu hija, tienes que salir adelante y lo que le dice la esposa. No puede ser que sigan así, que se hayan quedado con esos ánimos desde mi partida. No, ustedes tienen que ir a lo suyo, vivir el día a día y punto. A la hija le dijo, consigue trabajo y tú, arriba de esos ánimos, ¿ok? Que eso es lo mejor que podemos hacer por esas personas que ya no están en esta vida, que ya no están en el plano terrenal. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Ahorita vamos con el segundo capítulo, porque salieron los capítulos en uno, así que en unos segundos, pa, al toque, nos vemos. Estamos aquí con el segundo capítulo. ¿Cómo están, mi gente? ¿Por qué digo cómo están? Si todos estos dos episodios lo están viendo de corrido. y claro que van a tener experiencias con su esposa reencarnada, con su madre reencarnada, pero llegaron a un punto en que me imagino que la misión de ella ya está y los dos se van a dar cuenta de lo que les dije hace un ratito, ¿no? Me alegra que podemos hacer cosas en familia, ¿no? Yo sí pienso que todo esto va a terminar en algún punto. todo esto tiene que acabar por el bien de ellos. Tienen que soltar y tienen que seguir adelante por ella. Ajá, no va a ser eterna, lamentablemente. Cupus le pegaba de gratis. Pero déjalo, es muy emocional el tipo, no tiene nada de malo, que llore, que sigue todo. Y eso es lo que voy a insistir, es entendible. Es entendible que esté con esos ánimos. En cuanto me gradué de la escuela de relocación del perro nací en menos de tres meses. ¿Y por qué renunciaste? ¿Por qué lo hiciste? No, 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 no. Tiene que ver con la partida de tu madre. ¿Verdad? ¿Uro verdad? Solo significa, ok, entonces no fue por su madre. Los peces de agua dulce tienen sus tanques y los de agua salada tienen los... Exacto. Cada quien pertenece a un lugar determinado cada cual tiene su propio entorno. Muy bien. No es cuestión de servir para algo, no. Tiene muchísima razón la niña. Sigue buscando con paciencia y encontrarás, no te preocupes. Tiempo al tiempo, mi estimada. tu madre es el sol que ilumina la familia. Ay, qué bonito. Ese tipo es adorable, muy muy adorable. Al recuperar el recuerdo de mi vida anterior, comencé a salir. Comencé a salir y a pasar tiempo con Getsuke y Mai como salíamos a hacer allá. Algo va a pasar, ¿verdad? Pero por bien que lo pasemos en la caballería vamos a casas diferentes. Sí, cada uno tiene su vida. Cada quien tiene su vida. Y es fregado, ¿no? porque claro, la madre tiene los recuerdos de su vida pasada pero aún con eso también tiene que vivir su presente, la vida de, la vida actual. Y según los trailers no es que esa vida sea bonita. Iluminación roja no es para nada bueno. No es para nada bueno. O sea, que haya ese tipo de iluminación algo malo va a pasar. Después de los brinc seguimos con la reacción. Y estamos de regreso. Episodio 2 ahora mismo. Y le sigue dando comidita. ¿Te imaginas que la chica que está enamorada de él piense que ella es su hija? No, quiere conversar sobre la tipa. No, no tienes que pagarle algo y ella lo está haciendo por voluntad propia. No, no, tranqui, 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 tranqui. No tienes que pagarle y ella lo está haciendo por voluntad porque le gusta. Bueno, sí, también tiene razón. ¿Qué le dirá la madre? Ah, estoy trabajando nada más. Tus almuerzos me alegran el día. Tienes algo que comentarle, ¿no? ¿Qué es lo que le ibas a decir? Pero luego tiene la gotita, ¿qué es lo que le ibas a decir? Con su hija, con su hija. ¿No se da cuenta? ¿De verdad no se da cuenta? ¿No se da cuenta que ella está enamorada con la familia de tu hija? Sí. ¿Vas a decir con tu esposa? Bueno, técnicamente su hija es su familia, no, no tiene nada malo que ella se exprese así. Que se exprese así. Es su familia ya. Sí, 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 están muy, muy unidos. Entonces, sí saben que su esposa no está ahí, ¿no? Se fue, se fue, se fue de ese mundo. Y me pregunto si Takai está comiendo o no. Y en su esposa, ¿no? es una niña. O sea, el adulto está dentro del cuerpo de una niña, sí, pero sigue siendo una niña, así que no pasa nada. Somos cosas. ahí, cambia de actitud por favor, cálmate, tranquila. Es mejor que alguien medie. Sí, sumo, aunque sí. ¿Cuál es tu opinión? Suelta factos. Ahí te lo juez, la juez, la juez, la jueza, la jueza ya, para, para, para que no digan que discriminó un grupito. Me pregunté, le dije que está desordenado. Culpable. ¿Qué es culpable? Está bien que diga lo que piensa, no pasa nada. Esa es su culpa. A ver, relaja. Relaja un poquito, por favor. Tienes que pedirle perdón. Ey, 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 no te negoques, niña, cálmese. Sí, los otros, los otros, este, integrante del juzgado. No sobrevivirás como adulta. Ay, 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 con ese concesco. Y a las otras madres del parque. Del parque. Hay que aprender a tener un poco de concieras. Está hablando como adulta, ¿no? Está hablando como adulta. Las otras niñas no entienden. no están entendiendo, no están entendiendo. Sí, está hablando de cualquier cosa. Me hace sentir como una vieja. Respétala, respétala, por favor. ¿Y por qué esas caras? Bueno, en su vida anterior ya se casó. Uh, uh. Uh, uh, el niño se le declaró. Ay, 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 ay. Igual es complicado. En cierto modo sí es complicado porque es la señora. te acompaño a tu casa, ¿no? No ignores al niño que no está siendo malo ni nada. Se preocupa por ti porque está enamorado. Haces la bordería, se conocen. Últimamente estás diferente. Ok, 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 ok. O sea, antes era más reservada. ¿O no? Teniendo una mamá como la tuya, que su mamá ¿qué hace? Es pros. ¿O cómo? ¿Qué tipo de trabajo tiene? ¿O qué? Parecías muy triste. ¿Y por qué cambió de apellido? Qué buen niño, ¿eh? Qué buen muchacho. Un caballerito. Mis padres se divorciaron el año pasado. Ojo, ok. No recuerdas nada, o sea, no recuerdas algo de ese o sea, no, no mucho, ¿no? Ok. Ten mucho cuidado porque creo, o sea, creo, creo yo que la madre es pegalona. le mete sus zapes a la niña. ¿Por qué? Porque sí. Y tal vez la señora le echa la culpa a la niña, quién sabe, del divorcio y por eso se la agarra con ella. Sí, sí, me pega. Es violenta. Me cancelaron los planes y regresé antes. Ya, ¿qué hago? Te aplaudo. ¿Dónde te vio metido? Pues por ahí, ¿no? Con mi amigo, qué sé yo. Fui con unos amigos al acuario. Sí, ya, no tienes que ser violenta con una niña. Pues sus padres lo pagaron, ¿no? La música no me da buena espina, muchachos. Pero si quieres ir con sus amigos, déjala, ¿no? Pero si quieres ir con sus amigos, déjala socializar, no seas mala. Sí, sí le pega. ¿Quiere dinero? No, le roba. Esa es la típica señora que le roba el dinero. No, no tengo nada, me lo gasté a todos. Me lo gasté a todo. Sí, eso es todo. ¿Algún problema? ¿Algún problema y maltratadora? ¿Le voy a quitar los mil yenes? Ay, no seas atorrante, qué fea señora. Qué fea señora, qué madre para más espesa. No lo hubieras escondido y lo hubieras escondido en otra parte, no sé, en tu zapato y llevártelo tú mismo. ¿Le pegó con el cuaderno? ¿O no? ¿O solo cayó el libro al piso? No haces más que mentirme. ¿Sonó su teléfono? ¿Para qué tienen hijos si no los van a cuidar bien? ¿Madre o padre? Señoras y señores, por favor, no, no, no. Pues debiste avisarme. ¿Quién es? Claro que estoy enoja. Ah, para saliendo, para conociendo chico tras chico. Ah, mira tú. Esta madre que vos no, no puede estar sola. Y está de glo 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 en glo glo glo. Ah, la pobrecita por la niña. No te da ni una pizca de pena. Ya vas a ver que oye. Debe pedirle ayuda a su esposo. ¿Por qué no es sano? No es sano que esté viviendo de esa manera. No debería haber me relacionado nunca con los de Nijima. ¿Cómo? Pero si es tu familia o tu familia del pasado, de tu vida pasada. ir a la pesca. Sí, sí, no lo van a dejar teniendo en cuenta que su madre es una desgraciada. Solo tiene a su madre en casa y ya. Igual le va a ser complicado que le dé permiso. Cierto, tiene mucha razón. No, no lo van a dejar por más que deseen eso no lo van a dejar. ¿Tendréis tiempo algún día para que hagamos un viaje corto? Sí, le va a meter zapes si le engañan. Le va a meter pim pam pum, pim pam pum. No mientas a la familia le van a decir. Cállese, cállese. 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 Y ella sí puede salir. Ella sí puede salir. Qué torrante. Qué hija de su madre. Qué hija de su madre. Si vuelves a dejarme te vas a llevar un golpe. Sí, sí puedo. Le dice no. O sea, yo entiendo, de verdad, yo entiendo porque la madre le impide cosas. Le impide hacer cosas. Pero ella puede hacer todo lo que le da la gana. Y él es el que está más animado. Y si adoptan a la niña... A ver, si la madre no es la adecuada para cuidar a la niña, pueden que ellos adopten a esta niña. Pero la fréquicia no había superado mi división. Me dejé llevar. O sea, ya tenía los recuerdos de antes. sea como sea, pero el mundo soy hija de esa mujer. Sí, ella es su familia, pero no te está cuidando bien. Puede que pase eso, ¿no? Que ellos adopten a esta niña. Daría sufrir muchísimo. Men, niña, no, 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 no. Les diré que ya no se van a ver más. No puedo decirles eso, por favor. No le rompas el corazón. O sea, la madre no te está cuidando para nada, bien. No te está cuidando. ¿Me imaginas que el anime solo dura dos capítulos, no? A ver, que salieron dos capítulos de golpe. lo que yo digo de adoptarla porque técnicamente, técnicamente, o sea, pueden hacerlo ya que la otra no está cuidándola, no está siendo una buena madre. No es algo tan descabellado, no es algo tan loco de mi parte. Y la madre como si nada, ¿no? O sea, es que la madre puede hacer cualquier cosa, salir con un chico, gastar la plata, no sé, acostarse, si es que quieres, con muchas personas y que está en libre derecho, pero lo peor es que no nos deja hacer algo, se dice como salir por ahí, ¿no? O ir con amigos, entre comillas. Y ella se comporta peor. Y volvemos al ciclo zoológico y directivo. Ay, qué bonito. Uy, es para comerlos. No va a poder decirles que no. No va a poder. Lo siento, pero igual voy a estar con ustedes hasta el final. Es que no va a poder. Aunque quiera, no puede. Tiene otro semblante. Sí, sí, tiene otro semblante. ¿Por qué estás pensando en algo? No lo va a poder hacer. poder ir a mi esposa de caballito. Qué lindo. Eres una niña. Eres una niña. Date cuenta. Y estas imágenes salieron en los trailers. Y es que no va a poder decirles. Al final no pudo, ¿no? Los tres. Pidan, pidan, pidan. Pidan algo rico. Por favor. Un final triste ahorita, no. En este episodio no quiero un final triste. O quizás sí les dicen, ¿no? Hasta aquí no más. Ya no volveremos a vernos. Ya no volveré. Ya no vamos a conversar de nuevo. Es por su bien y punto. Me alegro verlos. Me alegro que la vida me haya dado esta oportunidad de volver a verlos una vez más. Ah, exacto. Pero es el momento de despedirme. Se lo va a decir o no se lo va a decir. Su cumpleaños. Por eso dijeron el 28. ¿Cómo se van a olvidar? ¿Cómo se van a olvidar de una fecha importante? Es una familia. Exacto. Disfruta este cumpleaños. No les puede decir. Les va a romper el corazón. Va a llorar, ¿no? Chimano, agrimeó mi ojo. Me dolió un poquito. Sí, un poquito nada más. Porque quería decirles algo. Con su vida actual, sí. Podrían ayudarla. Adoptarla. Adopción. Digo nada más. Siempre fue muy fuerte. Se guardaba sus problemas para sí misma. Y sí, en eso tiene razón. La tipa tiene que comentarlo. Tiene que decir lo que le pasa. Se sentía muy sola. Y aparte, los tratos que tiene por el lado de su madre, su madre biológica, la madre actual, pues, no son los correctos, no son los idóneos. Gracias por ver el video. También está llorando la madre. Claro, se puede llorar ahorita, llora con ellos. Y el tipo también llora. No entiendo por qué reinclarme ni qué significa. Pero quiero vivir con ellos dos. Para mí son el sol que ilumina mi vida. No es una decisión correcta. No es una decisión correcta. No es una decisión correcta. ¡Viva! yo prefiero que la adopten no sé que es lo que va a suceder no sé si su misión es hacer que hacer que ellos tomen una mejor decisión vivan su vida en sí es lo que he venido diciendo en todo el capítulo y en los comentarios finales del primer episodio no sé si ese es su principal fin al estar ahí presente en otra vida con otro cuerpo y no sé qué va a pasar cuando lo logre si es que esa es su meta si es que es su meta verlos felices verlos vivir el día a día verlos rehacer su vida no sé yo solo deseo que la pasen bien que disfruten y que tomen esta oportunidad me refiero a los dos personajes que tomen esta oportunidad para volver a tener o vivir experiencias bonitas con ella hasta donde les dure porque el mismo tipo dice nada es para siempre no va a durar toda la vida esto en algún momento va a acabar pero esos pequeños instantes que van a tener esas pequeñas vivencias deben atesorarlas deben vivirlas con ganas y si acaba hay que seguir adelante es lo que la esposa quisiera es lo que la esposa desea para ustedes ella quiere verlos felices quiere verlos contentos además se sienten mal al saber que ellos no avanzaron para nada después de su desvivición después de su partida y no es un anime que tenga temas así un poquito cuestionables ni mucho menos cuando tú escuchas la sinopsis o lees de lo que trata el anime quizás te pongas ahí como que a cuestionarte te ponen te entran dudas de ¿qué estás haciendo Japón? y no no están haciendo nada malo al contrario te están tocando un tema que no sé puedes con el cual puedes conectar y te te toca una fibra pequeña una no fibra pequeña pero una fibra de tus de tu ser ya que en algún momento cada persona ha perdido a alguien cercano un familiar un amigo o hasta una mascota si quieres decir a llamarlo pero en este caso seres humanos muy queridos seres humanos a los cuales hemos amado hemos apreciado y que ya no están hoy presentes y lo está haciendo en estos dos capillulos el anime lo está haciendo bien porque es una pregunta también para el espectador ¿qué harías tú? o ¿qué decisión tomarías si vuelves a toparte o vuelves a cruzarte con esa persona? y por el otro lado tenemos al personaje de la madre que está reencarnada que también lidia con lo suyo lidia con problemas ya que la madre con la cual vive es una madre muy ausente por más que esté en la casa ella solo se dedica a conocer chicos a conocer gente me imagino que después del divorcio algo quebró en ella algo cambió no sé es que puede pasar y eso ocasionó que tome malas decisiones y además hizo que su hijo o sea hizo que desatienda a su hija no sé si en el trailer se ve una foto de su familia creo que sí de su anterior padre y tal que parecía que vivían felices hasta que sucedió o pasó lo del divorcio pero eso no justifica para nada el actuar que tienes con la niña el actuar o la forma de comportarte para con ella no no se justifica en absolutamente nada si te pasó algo mal no si te pasó algo trágico si te pasó algo que te ha shockeado mentalmente no te la agarres con la niña la niña solo está ahí viviendo su día a día conociendo a amiguitos conociendo a gente y ya es algo que también pasa en la vida real madres que por un suceso muy fuerte que les pasó en la vida se la agarran con los niños ¿por qué? porque sí no tienen con quién no tienen con quién ya que los niños no pueden defenderse no sé si va a tener como redención la madre puede que sí puede que no pero por lo poco que veo que no es una buena madre del todo antes seguro lo habrás sí o por la foto que le digo porque las fotos se ven felices según los trailers que aprecié que reaccioné o según el trailer que reaccioné hasta eso por favor date cuenta de lo que estás haciendo la hija no no merece eso y la hija al saber cómo es tratada o al experimentar estos malos tratos decide mejor vivir con ellos vivir con su familia de la vida pasada de su vida pasada y yo también hubiera tomado esa decisión yo también hubiera tomado esa decisión a ver lo que estaba diciendo y si la adoptan y si no sé van a una a un lugar para que fieren los papeles y listo se acabó porque ellos la van a querer más ellos le van a dar un cuidado más óptimo más adecuado ellas le van a dar la atención necesaria claro hasta que dure todo lo que tenga que durar la reencarnación y ya después si termina la reencarnación me imagino que se irá ahí la niña no es que va a desaparecer por eso digo que la adopten por eso creo que sería lo más no sé si lógico pero lo que más a mí me gustaría lo que más me gustaría a mí a veces se intercambio el orden de las palabras pero se me entiende dos episodios bastante buenos bastante emocionales bastante lindos la animación es una animación tranquila lo único que no me gusta y es algo que he comentado como dos o tres veces es el brillo del cabello que aquí en los dibujos se ve bien miren estos dibujos que son del manga me imagino se ven bastante bien pero en línea general la animación no es en toda perra tiene un bonito soundtrack tiene tiene estas escenas que tocan tu corazón y lo hace bastante bien lo hace muy muy bien y bueno vamos a llorar de repente con este anime si le gustó dejándonos saber en los comentarios de estar leyendo y le daré un corazoncito ok ok muchachos por favor eso ayuda un montón para que youtube como que gracias a su algoritmo recomiende el canal además a muchas personas más y ya se me va la voz se me va la voz manita arriba suscríbanse compartan y yo me iré despidiendo con la frase más conocida de este y todos los videos si el anime sin el no te gusta terminar de este canal te tienes que retirar así que ¡CARTEL!